Si era aquí mismo Venga Alegre amigos, alegre Porque Ecuador pues Nos dio una victoria inaugurando El mundial con dos goles Que alegría para más grande amigos De verdad me encuentro muy contento Muy feliz de que Ecuador haya podido Pues darnos esa alegría Ya que ningún otro equipo Le había podido ganar al anfitrión En ninguna historia de los mundiales Así que nada amigos Muy contento de sentirme ecuatoriano Hoy vamos a Trabajar Como delivery en Uber Y bueno, que pasa amigos Hoy día se sortea Una moto, o sea Gracias al anfitrión La Ganga Van a sortear tres Motos Tuco A los colaboradores de Uber Eats Así que amigos Eso es todo Quería contarles por acá Voy a ponerles la información De cómo poder O sea De cómo poder ganar esta moto O sea Solo tienes que formar parte de la De Uber Eats O sea De repartidores de Uber Eats De deliveries Y bueno Vamos a ver cómo nos va a hacer Si algún rato logramos ganar Ya se los estaré contando amigos Así que nada Hoy día domingo Ya lo voy a haber disfrutado El partidito Lo voy a ver El cebolladito también Estoy listo para Hacer De delivery El domingo El día de hoy Así que amigos Acompáñenme a esta aventura Cómo va Cuántos pedidos tenemos El día de hoy Cuánto ganamos El día de hoy Son Ya a partir de la 1 de la tarde Son la 1 y 18 Exactamente Es el momento que voy a conectar Si no me conecto a la aplicación Acompáñenme A ver cómo está esto Cómo es domingo Y bueno Tengo tres Tres opciones activadas Uber Encargo Uber Flash Y de entregas Que es de alimentos Vamos a ver Si me conecto en las tres Para ver cómo le hacemos amigos O solo le hacemos entregas a comida Así que bueno Vamos Vamos aquí amigos Bueno gente Voy a conectarme A datos Vamos a poner datos Y que es la ubicación Y claro A nuestra aplicación De Uber Que la tenemos aquí Vamos a ver Si iniciamos Ya les enseño Cuáles son las tres opciones Que yo tengo activadas Aquí me dice iniciar Miren Voy a ponerme iniciar Vamos a ver Cuáles son las restricciones Ah nos pide que aseguremos Que usamos ropa adecuada Colocar el teléfono El soporte Verificar la motocicleta Que esté bien Conduce con precaución Sujeta bien la mochila Y el casco O sea son las condiciones Que nos pide Y ahorita ya estamos Conectados amigos Iniciamos desde cero Ven los números Que están acá arriba Cero dólares Y dice buscando viajes Aquí es donde tengo la opción Miren De entregas Uber Encargo Y Uber Flash Hoy por ser día domingo Creo que voy a trabajar Solo con entrega De alimentos Porque si activo Estas dos domingos Me vuelvo loco Y me viene pedido Tras pedido Pedido Tras pedido Y no quiero cancelar Ninguna de esas Para que Uber Pues no me vaya a estar Bloqueando la cuenta Así que nada amigos Vamos con entregas Y a eso vamos Estamos conectados Como ven Voy a poner aquí En el soporte Siempre que Que vayan a salir Amigos recuerden Llevar su Su cablecito ¿No? Para cargar El teléfono Y así pues No se pierdan De De las entregas A eso amigos Vamos ahí Bueno pues amigos Como verán Algunos locales De De lo que son De alimentos Están con Con los representativos Globitos de Ecuador Mucha gente Vemos vestida También con la Camiseta De la trim Y pues Que alegría De verdad gente Sentirse Que pues Orgulloso O sea Que alegría Sentirse ecuatoriano Dios de mi vida Hoy Algo histórico También Miren como la gente Está Miren Pollo San Bartolo También hay gente Full Que pues Hoy estamos Alegres Gente de Haber podido Y nosotros Claro Con la piel También Miren acá Gente En Pollo San Bartolo Y bueno Como les digo Que alegría Que alegría Sentirse ecuatoriano Por Dios Y no porque haya ganado El mundial No da que ver Siempre que juega A la selección Yo creo que Nos contagia Esa alegría Esa vibra ¿Verdad? De pues Nos contagia Esa vibra Esa alegría Amigos De ser ecuatorianos Cada vez que pues Nos hacen quedar bien En los juegos O que ganen alguna medalla Pues siempre nos sentimos Muy contentos Muy alegres Así que eso es Gente Vamos a ver Cómo está El día de hoy Participamos Los repartidores En Uber El sorteo De tres motocicletas Así que bueno Vamos a ver Si entramos Al sorteo Ya con Con que me conecte Hoy Ya estoy Participando Amigos En el sorteo De la motocicleta Me voy a ir Al condado Shopping Si yo creo Que es un buen lugar Donde pues Es de mucho auge Los domingos Así que nos vamos Para allá A ver si nos salen Los pedidos Desde El condado Shopping Mismo Ya si nos sale Uno en el camino Pues igual Lo vamos a aceptar Y hoy día Hasta donde nos lleve A las seis de la tarde Vamos a estar Laborando Son las 1 y 29 1 y media Ya Tenemos Cuatro horitas Para trabajar Bueno amigos Tengo la primera entrega Aquí en el condado Miren Se llama Pollos Campero Como dice aquí No Y bueno Es dos entregas O sea en total Son dos entregas Para Kevin Y René Doble entrega Me tocó Bueno Entonces Vamos a arrancar Para allá La primera entrega Condado Shopping A recordarles Que de 11 a 3 de la tarde Nomás entran al sorteo Yo entré al sorteo Porque ya son la 1 y 44 Estoy dentro del rango O sea no salí a trabajar Más temprano Porque me quedé Viendo el partido Obviamente Viendo la inauguración Y toda Y toda la vaina ¿No? Pero bueno Casi O sea no me había fijado En eso Pero es de 11 a 3 de la tarde Aún estoy a tiempo Obviamente Vamos a dejarle Que la señora salga Para poder ingresar Nosotros Al parqueadero De acá De Los Delivery Ya les enseño Cuál es el parqueadero Aquí en el condado De Los Delivery Ya les enseño Gente Este es el parqueadero De motos Común y corriente Normales O sea De clientes Del condado Este Pero el de Los Delivery El de Los Delivery Está acá Y está full Amigos Miren Full 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 Me guardaron Un espacio chiquito Decirles que no Se puede grabar Acá En el patio De comillas Por eso Que no No traigo la cámara ¿No? Pero bueno Aquí con el teléfono Me ayuda un poco A partir de las 10 de la mañana Tienes que registrarte Aquí en el Quicentro Con tu cédula Y dar tu cuenta De Uber Buenas Pollo campero De Uber Ahorita vamos a empezar Al cuarto nivel Que es el patio De comidas Que se fue la luz Ah se fue la luz Me parece ¿Será? Justo ahora Justo Amigos se fue la luz Por eso está oscuro Ahí Ya toca caminar Entonces Se fue Bueno Por estas puertas Que están acá A mis espaldas Si ven Por ahí Entregan los alimentos A los delivery Todas las puertas De ahí atrás Son de empresas Como KMPC McDonald's Y otros Otras empresas De alimentos Como el campero Está aquí También Me toca a mí Retirar De aquí Dos pedidos Aquí me hicieron La entrega De un producto Faltan dos Porque el doble pedido Me cayó Y bueno Estoy esperando El otro producto El otro El otro pedido Algo que mencioné Decirles Es que De pronto Si ustedes tienen Dos pedidos En el mismo local Que señalen Porque como son Las fundas iguales Y todo eso Puede ser igual Pueden que hagan El mismo pedido Entonces Tienen que Yo por lo general Hago esto Amigos Con un marcador Le pongo el nombre Ahí Así que Eso es lo que voy a hacer Como Aquí ya tengo El código Del primer pedido Voy a poner El nombre Del cliente Y así no me confundo Al entregar El segundo Ya Este es de Los dos ¿No? Sí Ya Gracias Amigo Ya Gracias Pero aquí tengo Kevin Y aquí tengo Dos productos Así que voy a marcar Primero Kevin Y ya sé Que Y ya sé Que el otro Producto Le Le pertenece Al otro Cliente Eso como Dato Porque a veces Pueden confundirse Una vez me pasó La primera vez Que yo trabajé De Uber Me confundí Y no quiero que Eso les pase a ustedes Gente Como ven Ahí está marcadito Kevin Que va solo Y este le puse René Que es el segundo Que va con cola Ahora sí Entregar amigos Bueno amigos Saliendo de acá Del condado Shopping Nos bajamos Nos dirigimos Nos dirigimos A la primera entrega De la tarde Vamos a ver En qué lugares Vamos a ver En qué lugares Donde tengo que entregar Este pedido De comida En el grupo general Cierro siempre La app de mapas Y me quedo aquí Aquí es para René Acá nos dice No te esperan En la puerta Llamar cuando llegue Vamos a Vamos a ponerle Llegué Porque para llamadas No está vinculado Mi número Que tiene saldo Con el de Con el que está Con el que tiene Uber René Allá está René Ok René Así es bueno Que estén gente Cuando Cuando A veces No entrega Un pedido Ya a veces Demoran mucho No en En salir En cambio Aquí el pana Ya estaba listo ¿Cómo está amigo René? ¿No? Ya listo amigo Ya le entrego Su pedido Ok Aquí verificamos Siempre chicos El código ¿No? El código Que está aquí Es Igual ya la había marcado ¿No? A ver Este es de Rene Tenga Y la colita También Que tenga un buen provecho Amigo Gracias Ya Gracias Ok Entonces como estaba Marcado así bien Ahí Este es de Kevin Entonces este es solo O sea No es con la cola Y Eso es el momento A eso les digo Que Que tienen que marcar Siempre con un marcadorcito Porque a veces Como son Mira Dos pedidos me salieron Del mismo restaurante Y a veces Uno no marca No sabe Qué pedido Es para qué cliente Y a veces Entrega cambiado El producto Y pasa eso gente Pasa Somos humanos Nos equivocamos Vamos para La siguiente entrega Que debe estar por aquí cerca Siempre Uber Te envía a lugares Así como relativamente cerca ¿No? Bueno Uno está a la izquierda Bueno Por aquí Me trae Por aquí nomás Voy a quedarme aquí ¿Por qué? Eh Ojalá estén pendientes Amigos Cierro ¿Ven? Vamos a enviarle Un mensajito A Kevin Vamos a ponerle Llegué Kevin está acá Sí creo Kevin Correcto Vamos a entregarle Me doy justamente La vuelta Ahí abajo Amigos ¿Cómo está amigo? Buenas Bien Código PIN 2266 Aquí tienes Kevin Que tengas buen provecho Hermano Muchas gracias Ya gracias amigo Bueno amigos Noten la diferencia El sur Miren eso nublado Y todo así Oscuro Es de lluvia Sí Miren el norte Sol 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 Amigos Sol Entonces yo voy a ponerme Ya el chubasquero Amigos Porque ya la lluvia Está cerquita Amigos Y eso nos va a permitir A que no camellemos Vamos a prepararnos Bien para Para afrontar La lluvia Sería Bueno Vamos a preparar El equipo De Aquí lo tengo A mi chubasquero Y todo eso Vamos a taparnos bien Miren Listo amigos, ya estoy con el chubasquero, la chopa Bueno, también tenemos, vamos a tapar nuestro teléfono Porque no tengo el protector así del teléfono Pero vamos a tapar Bueno, ya lo hemos protegido con este capuchito Para la... Para la lluvia, ¿no? Ahí estamos gente, miren, bueno, listo, ya protegido Estamos en la aplicación Y bueno, esta es nuestra cuenta Y como les digo, tengo activado solo lo que es entregas No active Uber Encargo ni Uber Flash Bueno amigos, acabé de entregar un pedido Vamos a entregar otro Me tocó entregas dobles Segunda entrega doble que estoy entregando Y el otro pedido Si me ha tocado un poquito el lado Está a 13 minutos A ver amigos, verán He entregado cuatro entregas Dos entregas dobles me han salido Dos entregas dobles, ¿verdad? Son seis entregas Si yo completo seis entregas Tengo una... Tengo otra entrega más Así que vamos a cogerla Vamos a cogerla Porque acabando de dejar eso Tengo que hacer otra entrega más Ahí completaría cinco Me faltaría amigos ya una más Una más para... Para completar las seis entregas Y ganar 18 dólares Así aquí dice conjunto Lo que pasa es que el lado me mandó para allá Siempre me hace pasar Sí Es de búfalos, ¿no? No, es de... No fork Sí, es no fork Sino que se llama así Ya amigos Que te ha dado buen provecho Vamos para la siguiente entrega Vamos a recolectar otro producto Estamos a tres minutos Miren, no estamos lejos Vamos Vamos recto No estamos lejos, gente Nos fijamos que no hay nadie Y... Y arrancamos Lo bueno es que ya escampó O sea, a mí En sí no me cogió la lluvia Para nada Porque cuando yo fui a retirar los productos Adentro del condado Ya pues había caído la buena Miren que cuando me... Me estaba poniendo el chubasquero Y todo esto Había caído Miren En un ratito, ¿no? De estar adentro Bueno, es que sí me demoré un buen adentro Porque... Porque se demoran en... En entregar el producto, amigos No es que es... Llegas y ya estás listo En algunos locales sí que lo tienen listo Pero no son todos Entonces En esta vez me tocó esperar Si quiero unos 15 minutos Adentro Y ahí ha llovido Pues... Se ha caído toda la nube acá Bueno, al menos no me mojé mucho Igual tengo chubasquero, amigos Dentro de la estachón pa' azul Está mi chubasquero Sorry, amigos Ya la vi Aquí es la Avellanes panadería Bueno Vamos a retirar el producto Y me imagino que por aquí Los pollos creo que son de la Kennedy Los siguientes Déjenme ver Buenas De Uber 7AE27 Este es, ¿no? Gracias a usted también Vamos a la siguiente recolección Como ven Pollos Gus Esa América Entonces por allá mismo No son estos pollos Como ven Váyase pa' adentro Y vámonos para los Pollos Gus De la América Bueno, amigos Me tocó Aquí en Pollos Gus F91-16 Ya ¿Tú es ese? Gracias Póngale en el tercero Ok Esta de acá Ok Chalavate Bueno, gente Tienen que traer la mochila Que está bastante A ver Es que con el pastel y eso Voy a llevar esto ahí Buenas De Kevin Kevin ¿Ah? Kevin Kevin, perdón Este es Buenas Tal vez el 7A72B Este, ¿no? Sí David No solo son 3 encebollados Déjame ver Qué dicen detalles 3 encebollados normales 1, 2, 3 Ya Gracias Bueno, gente Gente, gente Ya vamos a ver Dónde nos toca ir ahora Vamos a ver Dónde Es una entrega de 3 minutos O sea Muy cerca 18.9 Aquí está, mi amigo Ya Un centavito te debo, ¿ya? Ya Gracias Bueno Ventana Y vamos a Recoger el otro pedido Que Que me hicieron Eso está aquí Déjame ver Quiero ver La entrega ¿Cuánto está? Ah, bueno 5 minutos Tolerable Bueno, amigos Estoy aquí Por El El Espiral ¿Conocen este centro comercial Espiral? Bueno, es ese Es lo que me doy La cabeza Ustedes no saben cómo me doble Para que vean Bueno, estoy aquí En este sector Donde vamos a ir Hacia Saca la resaca Cebichería Saca la resaca Cebichería Que queda por aquí Acá El destino está a la izquierda Izquierda, izquierda Aquí Saca la resaca Acá Como ven Es ahí Buenas tardes ¿Cómo está? Ya le ayudo Sí, es A 8 8 8 7 4 E Gracias Ya, gracias Bueno Menos mal Vinieron acá Y Y me trajeron Es un cevichito Supongo Por el tamaño ¿No? Es un cevichito pequeño Vamos para allá Aquí tenemos Una moción de la otra parte Ya Y aquí está Y aquí está mi amigo Que tengas buen provecho Gracias Ya amigo Gracias 1 9 2 3 2 4 4 Pyra 4 6 2 9 10 9 10 I bueno amigos debido a que la batería de la cámara que estoy grabando se va a terminar yo ya voy a terminar el horario voy a terminar mi trabajo porque igual el teléfono se le metió agua son las 17 y 36 y hasta el momento tengo recaudado vamos a ver acá gente 12.98 centavos más la entrega que ahorita tengo que hacer obviamente tienen que sumar eso que son como 2 dólares ok la chica está allá, bueno ya voy a entregar a mi si era aquí mismo venga el de acá es 54.85 ah ya, si, déjame un ratito ya mire que está el teléfono se me está bloqueando 54.85 54.85 ya le agradezco mucho, gracias no puedo ni trabajar el teléfono a pesar de que tiene esta mica de plástico no está y tengo que rechazar pedidos porque y capaz que la acepté miren, he aceptado una pizza sin querer o sea se me ha aceptado yo ni siquiera he aceptado gente pero Uber se me ha aprovechado de mi inocencia y y la he aceptado yo no, yo no sé mira hasta ahorita tengo 13.87 pero me despido gente voy a cancelarla porque a ver déjeme verla donde está porque no puedo ni siquiera leer no puedo ni siquiera leer ay gente no sé bueno a ver si la voy a recibir ojalá no me bloquee el teléfono vamos a ver, vamos para allá con todo me despido amigos que pasen bien ya se me acabó la batería de la cámara ya se me acabó la batería de la cámara